Difusión cultural UBAC A propósito del encuentro de danza 2023 integrantes del grupo de danza folclórica del UBAC comentaron lo que representa para ellos el baile y señalaron la importancia de promover la danza folclórica Es una parte de nuestra cultura y creo que es algo que se está perdiendo mucho en estos tiempos creo que es algo muy bonito que tenemos aquí en México es una manera de conservar todavía nuestras tradiciones La historia de cada uno de los bailes dependiendo de la cultura o por tradición entonces siento que es como revivir la cultura Resaltaron que el baile es una oportunidad para mantenerse activos físicamente despejarse, divertirse y trabajar en su seguridad Estamos siempre en movimiento no estoy solamente sentada y hago algo como que me gusta me divierto creo que todos deberíamos hacer algo que nos guste y liberarnos sobre todo de nuestras carreras Te ayuda mucho con la seguridad en ti mismo porque te das cuenta de que eres capaz de hacer cosas que ni tú sabías te da mucha seguridad tanto para hablar ante las personas bailar y expresarte porque creo que es la idea de la danza transmitir sentimientos y emociones a través de un baile El encuentro de danza de la UBAC 2023 La danza reflejo del ser se llevó a cabo con la participación de alumnos de los grupos representativos de danza de la UBAC y otras universidades, talleristas y conferencistas que además de dar una muestra de su talento abordaron temas referentes a la danza como constructora de identidad las corporalidades y la formación en la danza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!